Muchísimas gracias, yo quería, les escucho, quería confirmar de que ustedes me escuchan bien a mí. Sí, sí te escuchamos. Perfecto, entonces si no hay problema yo voy a comenzar a compartir pantalla, para compartir mi presentación en el día de hoy, vamos a ver si todos pueden verla ya. Ya tenemos visualización. Perfecto, perfecto, me avisan cualquier cosa a través del chat si hay algún problema con la presentación. Voy a saltar, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación a presentar a ustedes hoy un poco de lo que hacemos y lo que hemos estudiado en McKinsey. Mi presentación del día de hoy va a ir quizá un poco más a alto nivel, con el toque en alguna de las innovaciones que estamos haciendo últimamente en construcción. McKinsey siempre ha estado muy interesado en entender cómo mejorar los proyectos capitales. Tenemos una práctica que se enfoca específicamente en la excelencia en proyectos capitales y a través de esa práctica hemos hecho varios estudios desde cómo mejorar la productividad hasta cómo mejorar y cuáles son las mejores prácticas en proyectos capitales y ese estudio de productividad lo hicimos en el 2017. Ustedes pueden ir a las páginas de McKinsey conseguirlo allí. Hicimos un estudio de productividad para entender qué estaba pasando en ese momento con la productividad en construcción y cómo podíamos mejorar la productividad y comenzar a capturar valor a través de esas mejoras de productividad. El año pasado hicimos otro estudio, quizá un poco más amplio, que tiene que ver con todo el ecosistema de la construcción y cómo podemos capturar beneficios y valor a través de ser un poco más disruptivos en el sistema y aprovechar estas disrupciones que se están sucediendo. Ese estudio se llama The Next Normal in Construction y también está en la página de McKinsey. Pueden conseguir allí más detalles. Yo voy a estar haciendo hoy una presentación de qué está pasando con el ecosistema en la construcción y cómo podemos todos los jugadores de ese ecosistema comenzar a tomar ventaja y a generar fuentes de valor de este ecosistema. Quería pasar algunos mensajes claves antes de comenzar con la presentación. Uno es que la construcción es el ecosistema más grande del mundo y aún así, sin embargo, inclusive fuera de crisis, no tenemos un buen desempeño. La construcción está rezagada por detrás de todas las industrias, inclusive de manufactura y a nivel de productividad. Y pues no hemos logrado capturar y mejorar esa productividad. Hemos hecho un estudio desde 1994 hasta el 2014 y nos hemos dado cuenta, como les voy a mostrar más adelante, de que el desempeño sigue estando muy por debajo de otras industrias. Voy a presentar nueve cambios que reestructurarán radicalmente la forma como entregamos proyectos de construcción y cómo industrias similares han pasado por muchos de estos cambios. Quiero hablar un poco de cómo la crisis de COVID que hemos sufrido y que continuamos sufriendo va a acelerar estos cambios y que ya comienzan a generarse escala. Hay una oportunidad de 265 mil millones de dólares que espera para todos los disruptores del sistema. Este es el tamaño de la oportunidad que hemos determinado en McKinsey y que pensamos que a través de todos los jugadores en el ecosistema podemos ir a capturar. Muy importante es que para sobrevivir y prosperar en este ecosistema todos los actores deben de responder. Y quizá este es mi llamado a todos ustedes como industria, como sector, hay que responder. Hay que moverse rápidamente, hay que adaptarse, hay que transformarse, hay que tomar ventaja de estas disrupciones que se están sucediendo y generar cambio dentro de sus organizaciones. Bueno, quería hablar un poco de dónde venimos. Quizá algunos de ustedes ya hayan visto esta gráfica en algunas otras presentaciones de McKinsey o en algunas otras presentaciones, una gráfica muy interesante, donde podemos ver de 1994 a 2014 cómo la productividad en el sector construcción se ha mantenido muy por debajo de la productividad total de la economía y de la productividad total de fabricación o manufactura. Hemos visto que mejorando esta productividad y llevándolo a niveles promedios, podemos capturar 1.6 billones de dólares. ¿Qué representa esto? Esto representa que cada trabajador que nosotros tenemos en la industria de construcción genera valor a razón de 25 dólares la hora cuando la industria de manufactura, por ejemplo, un trabajador genera valor a razón de 39 dólares la hora. ¿Qué significa esto? Que estamos 2.6 puntos porcentuales por debajo del ramo de manufactura y de que tenemos una gran oportunidad. En muchos casos quizá ustedes ya hayan comenzado a escuchar hablar sobre Link Construction, sobre la implementación de industrialización en la construcción. Estoy seguro que los otros ponentes ya han hablado de eso o van a tocar en eso. Es algo que se ha estado discutiendo mucho con todo lo que tiene que ver innovación en la construcción. Es la implementación de técnicas de mejora de procesos de manufactura en la construcción, como por ejemplo, Link Construction, que es uno de mis ramos de experiencia dentro de McKinsey Company y algo con lo cual generalmente ayudo muy frecuentemente a muchos de mis clientes en la implementación para las mejoras de procesos en sus proyectos. Esta fotografía, esta lámina, me gusta mucho y me da mucha tristeza porque podemos ver cómo la construcción, si vemos una fotografía de cómo se veía la construcción hace 130 años, cómo se veía hace 100 años y cómo se ve hace 30 años, que son las fotografías que tenemos allí, podemos ver un poco que no ha cambiado mucho. Seguimos construcción vertical, seguimos teniendo el andamiaje típico de hace 130 años, quizá con un poco más de, digamos, de modernización alrededor de todas esas herramientas de apoyo que utilizamos, la crúa, pero no ha cambiado mucho, ¿no? Sigue siendo bien congestionado las áreas de construcción, seguimos utilizando una tecnología que no ha progresado mucho a pesar de que han habido muchas innovaciones y generalmente los proyectos se siguen viendo muy similares de la misma manera. Yo creo que existe en los siguientes años una gran posibilidad, lo escuchamos hace poco con todo lo que tiene que ver impresión 3D, con el uso de robots dentro de la construcción, con el uso de nuevos procesos constructivos, modularización, prefabricación. Creo que en los próximos años viene un cambio muy, muy fuerte dentro de esta fotografía que estamos viendo acá. Quería hablar un poco sobre cómo y cuáles son las características del mercado que ha moldeado nuestra industria con resultados desfavorables. Quizá hablando un poco de las características del mercado, tenemos la demanda de los clientes. Siempre ha sido una demanda fuerte, aunque a pesar de todo es cíclica, fragmentada, muchos requerimientos del cliente a la medida, cada proyecto es único y esa demanda a pesar de ser fuerte, pues es muy comprometida, muy difícil de llevar adelante. Insumos y características de la construcción es algo que también ha estado afectando el mercado. Complejos procesos constructivos, la logística también compleja, alta proporción del trabajo sigue siendo manual y pues se tienen bajos estándares de entrada, sobre todo para que es la parte de labor dentro de la construcción. Eso es algo que ha estado afectando también. La normativa del mercado, por supuesto, es una más. Estas regulaciones que tenemos, muy amplias en algunos lugares, locales, pasamos por procesos de licitación donde realmente no se vislumbra valor, pero lo que se escoge es quién tiene el precio más bajo y estas características de mercado han resultado o han probado ser desfavorables para nuestra industria. Las dinámicas se unen a ellos. Tenemos un enfoque de construcción basado en proyectos. Nos enfocamos en sacar la mayor rentabilidad de un proyecto. Tenemos un ecosistema muy fragmentado. Yo estaba en proyectos recientes donde tengo desde 15 subcontratistas hasta 150 subcontratistas diferentes, muy fragmentado en el ecosistema, con muy difícil, retos muy difíciles de coordinación que, por supuesto, añaden más a estos resultados desfavorables que tiene nuestra industria. Las estructuras contractuales, estos incentivos generalmente no están alineados entre el dueño, el contratista, el contratista, los subcontratistas y, sobre todo, la parte laboral sigue añadiendo. Y, pues, conocemos todos de que el uso de contratistas y personal temporal también añade a esta dinámica desfavorable. ¿Cuál es el resultado que vemos en esto? Vemos un retraso en el crecimiento de la productividad. Vemos una lenta innovación y digitalización. Estamos entre los sectores menos digitalizados de la economía, a pesar de que estamos utilizando, pues, herramientas bien interesantes. Comenzamos a utilizar la impresión 3D. Ya estamos utilizando desde hace muchos años todo lo que tiene que ver con modelaje BIM. Y, aunado a eso, tenemos que representa... Es una industria que representa bajos beneficios, altos riesgos, a pesar de que tiene un crecimiento estable. Y, generalmente, me imagino que lo han sufrido muchos de ustedes. Baja satisfacción de los clientes. Hay retrasos. Los retrasos están generalizados en la ejecución de obras. Casi todos lo saben... Los dueños saben de que su obra no va a estar a tiempo, de que va a generar sobrecostos. Comienzan tempranamente a prepararse para unas posibles reclamaciones. Y algo muy importante que veo constantemente y que no veo una mejora en los próximos años es que el 80% de los proyectos tienen sobrecostos y tienen problemas con el plazo de entrega. Esto es un poco la dinámica que nos ha llevado a estar donde estamos hoy y a tener todos estos retos que se presentan en el ecosistema de la construcción. ¿Qué esperamos nosotros para generar cambios similares a los que ya otras industrias han tenido? Aquí podemos ver en esta lámina un poco otras empresas que nosotros consideramos similares, como es la construcción naval, como es la fabricación de aviones comerciales, la agricultura y la fabricación de automóviles. De hecho, la fabricación de automóviles en el ramo de la construcción la hemos seguido muy de cerca a través del Instituto de Construcción LING, estudiando el modelo de producción Toyota. Y creo que muchos de ustedes quizá hayan escuchado de que ese modelo de producción Toyota pues se ha, digamos, transformado para ser implementado en la construcción a través de todos los procesos de construcción LING. Pero vemos que otras industrias se han transformado en, digamos, podríamos decir que en varias olas, ¿no? Vemos en la construcción naval y en la fabricación de aviones comerciales que han sido procesos que han durado entre 15 a 25 años, que han habido ciertos cambios que se han realizado desde hacer, comenzar a hacer un control de integración de la cadena de valor, de la cadena de suministro hasta un enfoque centrado en el cliente y vemos que ha habido mucha inversión en todo lo que tiene que ver tecnología, en instalaciones, en recursos humanos y sobre todo un enfoque basado en el producto. Esto, esperamos que esta primera ola de cambio que se está presentando en este tipo de construcción continúe por los próximos 20, 25 años y de allí, pues, continúe, ¿no? todos estos procesos de mejora continuada. Vemos que ya para la parte de agricultura se viene una segunda ola de cambio relevante con, digamos, enfocada más en el proceso de expansión. Ellos ya vivieron un proceso altamente industrializado y esperamos que sea de 10 a 15 años donde se mueven desde una especialización a una consolidación, una internacionalización y sobre todo a una sostenibilidad. Creo que esta es una parte importante para estudiar es que ya estas industrias, hay muchas industrias que están altamente involucradas en los procesos de sostenibilidad. Hicimos una entrevista, hicimos una encuesta para ver qué parte de estas, digamos, de estos procesos de transformación eran importantes para 400 directores generales en el sector de la construcción. Ellos, en el primer proceso, que yo creo que es donde estamos nosotros en este momento, en el primer proceso de industrialización, identificaron como sostenibilidad como la primera prioridad que ellos veían. Luego, un centro, un enfoque en el cliente y en la marca como segunda. Como tercera, inversión en recursos humanos, inversión en tecnología, instalaciones y luego un enfoque basado en el producto. Viendo ellos como último, durante este proceso de industrialización, un control e integración de la cadena de valor y la cadena de suministro a nivel industrial. De la misma manera, hicimos una para ver en el proceso de expansión como pensaban ellos y creen que durante esa segunda ola de cambio que se genere, la especialización es quizá uno de los temas más importantes que se maneja o que se debe manejar dentro de la industria. Estos dos creo que deben ser enfoque de, digamos, el enfoque de la industria es la sostenibilidad y la especialización. Y bueno, llegamos a cuáles son los cambios y las disrupciones emergentes que están impulsando el cambio en la industria. Vemos que hay ciertos cambios, que comienza a haber ciertos cambios en las características del mercado. Hay una demanda cambiante del cliente. Evidentemente, los clientes están involucrando dentro de los proyectos de construcción de una manera diferente. Muchos de nuestros clientes en este momento están tomando un rol muchísimo más activo dentro de la ejecución del proyecto. Vemos cambios en los insumos, cambios en las características de la construcción. Hay cambios en las reglas, cambios en las regulaciones del mercado. Comenzamos a ver un poco más fuerte en algunos casos regulaciones y un poco más, digamos, flexible en algunos casos regulaciones a nivel global, a nivel regional, a nivel local. Y vemos ciertas disrupciones emergentes, como son lo que hablábamos antes, la industrialización, los nuevos, la introducción de nuevos materiales en la industria, la digitalización de productos y muchos de los procesos. Y vemos la entrada de nuevos jugadores a la industria. ¿Cuáles son estos nueve cambios que yo proponía anteriormente que pueden radicar y transformar radicalmente el desarrollo de los proyectos de construcción? Uno, el enfoque basado en los productos, asegurándonos de que tenemos productos de alta calidad, asegurándonos de que los procesos nos ayudan a generar calidad y valor desde el primer momento. Luego tenemos la especialización. Cada vez vemos más y más constructoras que se mueven a especializarse en un ramo en particular donde a través de la ejecución de esos proyectos pues ellos pueden ser más productivos. Hemos hecho estudios con clientes los cuales se han movido de ser contratistas generales a ser contratistas específicamente en un solo ramo, como es el ramo, por ejemplo, de carreteras o el ramo de construcción vertical. Vemos, y para mí esta es una de las más importantes, como decía antes, enfocado en toda esta problemática que hemos tenido con la pandemia del COVID, el control en la integración de la cadena de valor y la cadena suministro. Esto ha tenido un impacto muy fuerte y continúa teniendo un impacto muy fuerte. Hemos visto que la cadena suministro continúa siendo muy disruptiva del sistema, muy disruptiva dentro de la planificación y la ejecución de los proyectos. Luego tenemos la consolidación. Vemos más y más muchas empresas tratando de consolidarse en primer lugar en el mercado a través de la adquisición de otras pequeñas empresas del mismo ramo, tratando ellos y buscando no únicamente mejorar y expandir su alcance, pero también dominar quizás algunos sectores con tecnología propia y la adquisición de tecnología a través de la adquisición de otras empresas. Vemos un enfoque en entender al cliente, vemos un enfoque en el branding, vemos una inversión en tecnología, vemos una inversión en instalaciones. Cuando hablamos de tecnología, puede ser cualquier cosa desde tecnología, como decían, de los gemelos digitales hasta impresiones 3D. Cuando hablamos de instalaciones, hablamos también sobre todo lo que tiene que ver prefabricación fuera del sitio y hablamos sobre la modularización e integración de prefabricación y modularización dentro del diseño y la ejecución de proyectos. Vemos, y quizás para mí esta es una de las que más sensibles para mí, es la inversión en recursos humanos. Yo soy, antes de ser consultor, fui muchos años gerente de proyectos y pues vi como en la industria quizás no le dábamos a pesar de que decíamos que el recurso humano era el más importante, quizás no le damos tanta importancia al recurso humano. Comenzamos a ver ahora que muchas de las empresas, estoy trabajando actualmente con dos clientes en los cuales la capacitación, la capacitación para el futuro y la creación de viajes de aprendizaje es muy importante para capacitar el recurso humano. Hemos visto como en la parte de recurso humano había una disminución de la entrada de personal al ramo de la construcción y como nos hemos estado moviendo a tener que hacer lo que llamamos más con menos. Tenemos menos personal, tenemos que tener un personal un poco más multidisciplinario, capacitado en diferentes temas para poder, digamos, ejecutar proyectos de una manera rápida y eficiente en los momentos en que quizás no logramos tener todo el personal o reclutar todo el personal que necesitamos. Vemos también dentro de estos cambios que están transformando radicalmente la industria, expansión a nivel internacional. Muchos contratistas, muchos EPC se han estado moviendo desde sus países a otros países. Hemos visto mucho movimiento de China hacia Europa, hacia Sudamérica, de los mismos países y las compañías en Europa hacia países sudamericanos, Latinoamérica e incluyendo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, donde ya comienza a verse de que estamos globalizados, de que esta expansión está llegando a un nivel internacional. Y luego tenemos todos los temas de sostenibilidad, de carbonización que vienen ahora a jugar un papel muy, muy importante dentro de la industria. ¿Por qué ahora? Quizás la pregunta, ¿no? Y, pues, tenemos tres características especiales que creemos que está haciendo un llamado al cambio ahora, en este momento. Uno es la demanda. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en el Reino Unido se están esperando entregar 300, más de 300 mil, ¿no?, casas al año. Una gran, hay una gran demanda, una baja oferta. Aparte de eso, hay una demanda para ahorro de energía, donde también en el Reino Unido se está esperando que todos los hogares que se construyan van a ser alimentados para el 2030 con energía eólica offshore. Entonces vemos una gran demanda para generar proyectos de construcción, una gran demanda para generar vivienda. Pero, por otro lado, vemos una poca oferta. Una poca oferta, digamos, en el ramo del empleo. Ahí vemos de que, como decía antes, se ve una gran disminución del personal que está entrando en el ramo de la construcción. Tenemos el ejemplo en Estados Unidos, donde hay unas cerca de 338 mil vacantes laborales en el ramo de la construcción durante el año pasado y vemos un aumento en la tasa de apertura de empleo del doble de lo que se había generado el año pasado. Entonces, a pesar de haber una gran demanda, hay, digamos, una gran vacante en el ramo laboral. Luego tenemos que hay una alta, por ejemplo, en el caso de, volviendo otra vez al caso del Reino Unido, vemos que hay los ministerios, las alcaldías, todo lo que tiene que ver con el gobierno, los reguladores, por ejemplo, en el ramo de la construcción, están buscando ser un poco más estrictos con todas las normas de seguridad. por ejemplo, en el caso en el Reino Unido con el problema que hubo en el Rainfield Tower, estoy seguro que ustedes quizá búsquenlo en YouTube, es un caso súper interesante, es una torre que se incendió en el Reino Unido y pues que comienza a generar, por ejemplo, en el Reino Unido comienza a generar ya pues una cantidad de normas de seguridad contra incendios mucho más estrictas y que, por supuesto, va a traer muchas consideraciones en cómo se ejecutan los trabajos, todas las consideraciones de diseño, las consideraciones de materiales y, por supuesto, esta gran importante regulación y este compromiso que ha hecho la industria a través de los principales contratistas para el 2030 de generar una reducción en las emisiones de un 30 a un 50 por ciento. ¿Qué otras disrupciones pensamos que son las que están acelerando este cambio? Por supuesto, no hay que dudarlo, es la industrialización, la digitalización y, pues, los nuevos modelos de negocio, los nuevos materiales que comienzan a presentarse y los nuevos participantes que están entrando dentro de nuestro ramo de la construcción. Aquí vemos un poco de que ya esto está ocurriendo a ciertos niveles. Podemos ver la probabilidad de que ocurra un gran cambio a escala, como lo mencionaba antes, dentro de estas nueve disrupciones que conversé sobre las cuales comenté anteriormente. Vemos que en el enfoque basado en producto hay una probabilidad del 77 por ciento de que ocurra un gran cambio a escala. Ya comenzamos a ver hechos que apoyan todos estos cambios que se están generando en cada una de estas dimensiones y aquí podemos tener un poco de evidencia, ¿no? Desde el enfoque basado en el producto con un 77 por ciento de que ocurran cambios a escala, una 75 para la especialización y así seguimos en cada una de esas nueve dimensiones donde realmente hemos conseguido evidencia de que estos cambios ya se están generando a escala y de que debemos todas las industrias comenzar a implementar ciertos de estos cambios en la medida en que no sea posible. Quería tocar hoy quizá un poco en la industrialización de estos cambios en los que hablamos, de estas erupciones en las que hablamos anteriormente en la industrialización y en cuáles son las principales ventajas que vemos en ella, sobre todo cuando hablamos de la parte de prefabricación y construcción modular. Parte de los beneficios que hemos observado es la comprensión del cronograma entre un 20 y un 50%. Evidentemente tiene un impacto fuerte en todo lo que tiene que ver el cronograma, el plan de trabajo. He trabajado personalmente con algunos clientes en los cuales hemos comenzado a hacer modularización y a través de esta modularización ya ellos en el ramo de hospitales en los últimos dos años han puesto más de 2,500 baños modulares en sus hospitales y hemos visto entre un 15 a un 30% de reducción de cronograma y alrededor de un 20% en promedio de reducción de costos. Genera no únicamente una reducción de costos y una reducción de cronograma, pero también genera, por supuesto, dentro del cliente una mayor confiabilidad en que su plazo y su costo se va a cumplir, en que la calidad del producto es mucho más alta que la que se podría generar con una ejecución de esas partes de los edificios en sitio. Se ve que genera muchísimo menos detalles, muchísimo mayor calidad y por supuesto muchísima más satisfacción en el cliente final. Tenemos todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad a largo plazo en el ahorro de gastos en el funcionamiento de la construcción, porque por supuesto requerimos de menos tiempo de todo el personal, todas las facilidades que tenemos en la obra de estar allí en la obra, porque reducimos todo lo que tienen que ver los gastos administrativos, los gastos generales, pues son significativamente reducidos a través de este proceso. y por supuesto tenemos el último que es la flexibilidad para hacer las necesidades de los clientes de una manera mucho, mucho más eficaz, de ofrecerles a ellos no únicamente un producto más rápido, sino de mayor calidad y mayor satisfacción. y aquí tenemos quizá que la industrialización tiene que ver mucho más allá con lo que es prefabricación y construcción modular, como la estamos viendo nosotros en el ramo, digamos, por actividades dentro de toda la parte, digamos, de la construcción, no únicamente de la ejecución del proyecto, pero cuando vamos quizá un poco más atrás en lo que tiene que ver el diseño del desarrollo de negocios, hemos visto una, pensamos que también va a moverse la industria a una completa estandarización del proceso de estimación, la oferta, todo lo que tiene que ver la negociación para buscar maximizar los resultados comerciales antes de que estemos ejecutando el proyecto, vemos en la parte de diseño e ingeniería que existe una necesidad de apalancar los procesos existentes a través de simulaciones 3D, como puede ser todas estas simulaciones que se están haciendo, el uso de CAD, la automatización, el uso de librerías de elementos para optimizar diseños, en la parte de producción, vemos que modularizar e industrializar la construcción, tratar de mover off-site fuera del sitio de construcción, todo lo que sea posible a través de incorporar en el diseño, toda la prefabricación y la modernización como parte de las premisas de diseño para comprimir cronogramas de trabajo, aumentar la calidad y reducir el costo, luego en la parte de procura tenemos identificar y crear alianzas estratégicas con proveedores, esto para mí es clave, cada vez vemos más la integración de la cadena de suministro, la consolidación de las compras para reducir el costo de los materiales, y pues evidentemente nos lleva también a todo lo que tiene que ver el involucramiento de la cadena de suministro dentro de los procesos constructivos, desarrollar cadenas de distribución regionales para una entrega justo a tiempo de los materiales al proyecto, implementar herramientas para visualización de inventario y movimiento de material en tiempo real, es muy importante para poder hacer ajustes debidos en el proceso constructivo, cuando sabemos que o no tenemos un material o no va a llegar el material a tiempo, y después tenemos también todo lo que tiene que ver la implementación de procesos de planificación y control de la producción, similares a los que utiliza manufactura, quizá todos ustedes hayan hablado, hayan escuchado hablar de la planificación y el control de la producción, del sistema del último planificador y del sistema de ejecución de proyectos utilizando una metodología o una planificación TAC. Estas son dos, cómo vamos más allá de implementar el proceso de industrialización más allá de la construcción modular. Y aquí tenemos quizá un poco, esta es una, cuando tengan esta lámina quizá la pueden ver con un poco más de detalle, pero cómo se integran todos estos diferentes temas que hemos hablado, cómo se integran dentro de lo que tiene que ver el proyecto, desde cómo se genera más valor a través de una cadena de suministros más consolidada, cómo los desarrolladores pueden ayudar o buscan contratar a un proveedor llave en mano y pues allí vemos cómo se integran todos estos diferentes temas y todas estas diferentes disrupciones dentro de toda la vida de ejecución del proyecto, el ciclo de vida de ejecución del proyecto. Yo les voy a estar compartiendo para que puedan ver quizá un poco más de profundidad cómo se integran cada uno de estos elementos dentro de lo que nosotros llamamos la próxima generación de proyectos. Quiero dejarlo ahora con un poco digamos de qué, qué podemos hacer, qué como participantes dentro de este ecosistema, qué podemos hacer para reinventarnos a nosotros mismos para redefinir estrategias y modelos de negocio operativo. Primero, revisar un poco dónde queremos participar, qué clase de activos son los que realmente sabemos que en los que podemos operar mejor, cuáles son los segmentos que realmente nos interesan, en qué región, cuáles son los pasos de la cadena de valor que queremos optimizar o sobre los cuales queremos tener un mejor control. Estas son preguntas que se están haciendo a nivel global todos los jugadores del ecosistema, desde contratistas generales hasta subcontratistas hasta EPCs e inclusive los dueños. Los dueños han comenzado en algunos casos con algunos de los clientes que he estado trabajando han comenzado a tomar parte. Yo creo que en un primer momento dentro de esa cadena de valor, ellos han comenzado, muchos de ellos han comenzado ya a tomar la adquisición de materiales, la adquisición de suministros, la adquisición de equipos, toda esta parte que tiene que ver con la procura, se han movido a ser más activos dentro de esa transformación del proceso de la cadena de valor, de la integración dentro de sus procesos de la cadena de suministro para buscar eficiencias y reducción en los costos. ¿Cómo hacemos una revisión sobre cómo podemos ganar? Pensamos que hay dos maneras, una es transformándose, transformando toda la organización y otra es a través de la disrupción, ¿no? ¿Cuáles son realmente los modelos a los que aspiramos y que podemos adquirir de todo esto que se está viendo, ¿no? En estos últimos tiempos desde pensar cómo podemos ser más disruptivos y cómo podemos implementar industrialización, prefabricación, modularización dentro de nuestros procesos constructivos hasta, bueno, cómo podemos transformar a las personas o simplemente hay algunas que pensamos que no van a cambiar. simplemente van a decidir que quedarse en el rubro en el que están trabajando, ser dueños de ese segmento y mantenerse allí sin tener que crear procesos disruptivos dentro de su organización y pues siguiendo de la misma manera como lo han hecho. ¿Qué necesitamos todos? ¿Qué necesita la industria? ¿Qué necesita el ecosistema para lograr este cambio? Definitivamente necesitamos ser facilitadores y aquí tenemos una lista que nos lleva desde atraer talento, construir el mejor talento posible en nuestras organizaciones, atraer el mejor talento posible de fuera de la organización, mover a una organización mucho más ágil y flexible, construir una red de socios integradas que nos permitan alinear incentivos contractuales y traer más beneficios dentro de nuestra organización, educar a los clientes sobre cómo mejora la productividad, cómo se ejecutan las ganancias de tiempo, cómo se ejecutan ganancias en el cronograma de trabajo, avanzar rápido, ser líderes, construir su marca. Hay una gran cantidad de cambios sobre cuales todos ustedes pueden ser facilitadores. así que espero haber dado quizá un poco de ideas sobre cómo podemos nosotros aprovechar estos procesos de cambio, esta época en la cual estamos siendo muy disruptivos, en la cual la industria está siendo muy disruptiva, y aprovecharlo para beneficio de sus empresas, y por supuesto de la industria. Muchísimas gracias y espero poder estar acompañándoles quizá el próximo año allá en persona en Guatemala. Gracias por ver el video. por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.